los ejemplos de tobit historias de tobit hijo de tobiel hijo de ananiel hijo de aduel hijo de gabael del clan de asiel de la tribu de neftalí en tiempos de salmanazar rey de asiria tobit fue desterrado de tisbe al sur de cades neftalí esto está en la alta galilea encima de jazor al oeste hacia el lado del sol poniente y al norte de cefat yotovit he andado siempre por los caminos de la verdad he hecho el bien todos los días de mi vida he dado muchas limosnas a mis hermanos y aquellos de mi pueblo que fueron llevados junto conmigo a nínive en el país de los asirios cuando yo era todavía joven en mi país en la tierra de israel toda la tribu de neftalí mi antepasado se había separado de la casa de david mi padre y de jerusalén la ciudad elegida entre todas las tribus de israel allí debían ofrecer sus sacrificios todas las tribus allí había sido construido y consagrado para todas las generaciones futuras el templo donde mora dios pero todos mis hermanos y la casa de neftalí ofrecían sacrificios al ternero que jeroboam rey de israel había instalado en dam también ofrecían sacrificios en todas las montañas de galilea muchas veces fui solo a jerusalén para las fiestas de acuerdo al mandamiento perpetuo que fue redactado por todo israel iba a jerusalén con las primicias de nuestros frutos y de nuestros animales el diezmo del ganado y la primera esquila de las ovejas allí se las entregaba a los sacerdotes hijos de arón para el servicio del altar daba el diezmo del vino del trigo de las aceitunas de las granadas y de las demás frutas a los levitas que estaban de servicio en jerusalén durante seis años seguidos reunía en especie un segundo diezmo y cada año iba a distribuirlo en jerusalén daba un tercer diezmo a los huérfanos a las viudas a los extranjeros que viven en medio de israel y cada tres años les hacía regalos con respecto a las comidas obedecíamos los mandamientos de la ley de moisés y las órdenes que nos habían dado débora la madre de ananiel nuestro padre porque mi padre había muerto y me había dejado huérfano cuando fui hombre me casé con una mujer de mi familia y tuve un hijo de ella al que puse el nombre de tobías cuando se produjo el destierro a asiria fui llevado a nínive todos mis hermanos y los de mi pueblo se servían la comida de los paganos pero yo me guardé muy bien de comer el alimento de los paganos por eso como yo era fiel a mi dios desde el fondo de mi corazón el altísimo me concedió que le simpatizara a salmanazar quien me hizo su hombre de negocios así fue como me trasladé a media donde administré sus negocios hasta su muerte en esa ocasión deposité en casa de gabael hermano de gabri en ragues de media varias bolsas que contenían diez talentos de plata al morir salmanazar le sucedió en el trono su hijo senaquerif se interrumpieron entonces las comunicaciones con media y no pude volver más allá en tiempos de salmanazar daba con frecuencia limosna a mis hermanos de raza daba mi pan a los que tenían hambre y ropa a los que andaban desnudos cuando veía que los cadáveres de mis compatriotas eran lanzados por encima de las murallas de nínive yo los enterraba también enterré a los que mandaban matar senaquerif pues este después del castigo que les infligió el rey del cielo por sus blasfemias salió huyendo de judea y a su regreso mandó a matar a un gran número de israelitas escondía sus cuerpos para sepultarlos de tal modo que aunque senaquerif los buscara no los hallara un habitante de nínive le informó al rey que era yo quien los enterraba y por eso debió ocultarme pero cuando supe que el rey estaba bien informado de lo que yo hacía cuando vi que me buscaba para matarme tuve miedo y huí todos mis bienes fueron confiscados por el tesoro real lo único que me quedó fue mi mujer ana y mi hijo tobías pero no habían transcurrido todavía 40 días cuando los dos hijos del rey lo asesinaron y luego salieron huyendo hacia los montes de harad le sucedió en el trono su hijo a zarjadón quien encargó a jicar hijo de mi hermano anael que llevara la contabilidad del reino y la dirección general de los negocios pues a jicar había sido el copero mayor bajo el reinado de senaquerif rey de asiria además era el guardián del sello real administrador y responsable de la contabilidad a zarjadón lo mantuvo en sus funciones como era de mi familia ya que era mi sobrino a jicar intercedió por mí y pude regresar a nínive bajo el reinado de zarjadón volví pues a mi casa y me reuní con mi mujer ana y con mi hijo tobías para la fiesta de pentecostés la fiesta de las semanas se hace una gran cena me recosté para comer me acercaron la mesa con muchos platos dije entonces a mi hijo tobías hijo mío anda a ver si encuentras entre nuestros hermanos exiliados en nínive a algún pobre que se acuerde de dios con todo su corazón y tráemelo para que comparta conmigo esta comida te esperaré hijo hasta que regreses salió tobías en busca de un pobre entre nuestros hermanos y al regresar dijo papá acaban de asesinar a uno de nuestra raza lo estrangularon lo dejaron tendido en la plaza del mercado y allí está todavía dejé mi comida sin tocarla siquiera de un salto saqué al hombre de la plaza y lo dejé en una pieza esperando la puesta del sol para enterrarlo luego regresé me lavé y comí mi pan en medio de lágrimas me acordé de las palabras del profeta mus con respecto a betel sus fiestas se transformarán en luto y todos sus cantos en lamentaciones lloré y cuando se entró el sol fui a hacer un hoyo y lo enterré mis vecinos decían burlándose y todavía no tiene miedo ya tuvo que huir una vez y de nuevo en tierra a los muertos esa noche me di un baño salí al patio y me recosté junto a la muralla del patio como hacía calor tenía la cara destapada no sabía que encima de mí en la muralla había pájaros los excrementos calientes cayeron sobre mis ojos y me produjeron unas manchas blancas fui a consultar a los médicos pero mientras más medicina me aplicaban más crecían las manchas estuve cuatro años sin ver todos mis hermanos estaban afligidos pero durante los dos años antes de la partida de agicar a él se preocupó de mí por ese entonces mi mujer encontró trabajo y lava la lana y recibía madejas para tejer cuando entregaba el encargo recibía su paga pues bien el 7 del mes de ditrios terminó una pieza y se la entregó a los clientes estos le pagaron lo que le debían y le dieron además un cabrito para que se lo comiera cuando regresó a casa el cabrito se puso a avalar entonces llamé a mi mujer y le pregunté de dónde salió ese cabrito no ha sido tal vez robado ella me respondió es un regalo que me han hecho fuera de mi paga no quise creerle y le dije que se lo devolviera a sus dueños porque me avergonzaba de ella entonces me respondió dónde están ahora tus limosnas y tus buenas obras todos saben lo que has ganado con eso la oración de tobit ese asunto me dio mucha pena suspiré y lloré oré y me lamenté señor tú eres justo y todas tus obras son justas tus caminos son misericordia y verdad tú eres el juez del mundo ahora señor acuérdate de mí y mírame no me castigues por mis pecados y mis faltas ni por los que cometieron mis padres contra ti debido a que ellos no obedecieron tus mandamientos tú nos condenaste al pillaje al destierro y a la muerte somos el blanco de los insultos de todos los paganos entre los que nos has dispersado justa es tu sentencia cuando me tratas según mis pecados y según los pecados de mi padre porque no obedecimos tus mandamientos y no nos portamos correctamente ante ti ahora trátame como quieras toma mi vida me gustaría que me sacaras de este mundo y me volvieras al polvo porque para mí la muerte vale más que la vida he soportado insultos sin motivo y estoy sumido en una profunda tristeza líbrame pues señor de esta prueba déjame partir para la morada eterna no apartes de mí tu mirada señor es mejor para mí morir que seguir viviendo con un mal incurable las pruebas de sara ahora bien ese mismo día sara hija de raguel que vivía en ecbatana de media fue insultada por una sirvienta de su padre siete veces sara había sido dada en matrimonio pero asmodeo un demonio malvado había dado muerte a sus maridos uno tras otro antes que hubiese podido unirse con buenos esposos por eso esa sirvienta le había dicho si tú eres la que mata a tus maridos te han dado ya siete y no te queda ninguno si tus maridos han muerto no es ese un motivo para que me pegues anda mejor a buscarlos y que nunca tengas ni hijos ni hijas ella se entristeció mucho ese día se puso a llorar y se dirigió a la pieza de su padre con la intención de ahorcarse pero luego reflexionó y se dijo seguramente criticarán a mi padre diciéndole no tenías más que una hija regalona y se ahorcó de pena no no quiero enlutar de ese modo los últimos días de mi padre en vez de ahorcarme debería suplicarle al señor que me haga morir antes que vivir siendo insultada a cada momento inmediatamente extendió los brazos hacia la ventana y se puso a orar tú eres bendito dios lleno de misericordia que tu nombre sea bendito por los siglos y que todas tus obras te bendigan eternamente mira cómo me levanto mi rostro y me deje esta tierra para que no sea más insultada señor tú lo sabes yo soy pura y ningún hombre me ha tocado no he deshonrado mi nombre ni el de mi padre en esta tierra de exilio soy la hija única de mi padre no tiene hijos que lo hereden ni tampoco hermanos cerca de él o algún pariente para que quien yo pudiera guardarme para que seguir viviendo cuando ya he perdido siete maridos si no quieres mandarme la muerte mírame con piedad para que no vuelvan a insultarme las oraciones de uno y otro llegaron al mismo tiempo al dios de la gloria y rafael fue enviado para sanar a los dos debía quitar las manchas blancas de los ojos de tobit para que viera con sus ojos la luz de dios y debía lograr que sara hija de raguel se casara con tobías hijo de tobit y se viera libre de asmodeo el malvado demonio conviene precisar que antes que a cualquier otro pretendiente ella correspondía por derecho a tobías en ese preciso momento tobit dejaba el patio para entrar en la casa y sara hija de raguel bajaba de su pieza las recomendaciones de tobit a tobías ese día tobit se acordó del dinero que había dejado en casa de gabael en raguel de media se dijo si en realidad he pedido que me muera debería llamar a mi hijo tobías y hablarle de esa suma antes de morir llamó pues a su hijo tobías y le dijo cuando haya muerto hazme un entierro conveniente honra a tu madre y no la abandones un solo día de tu vida haz lo que te mande y no le des ningún motivo para que se entristezca acuérdate hijo mío de los peligros que corrió por ti cuando todavía estabas en su seno y cuando haya muerto en tierra a mi lado en la misma tumba hijo mío se fiel al señor todos los días no peques ni desobedezca sus leyes haz el bien todos los días de tu vida y no andes por los caminos de la injusticia si actúas con rectitud te irá bien en todo lo que hagas como a todos los que practican la justicia separa una parte de tus bienes para dar limosna no des vuelta la cara frente a un pobre y dios tampoco te dará vuelta su cara da generosamente si tienes mucho da más si tienes poco da menos pero no vas a irles en dar limosna así te prepararás un buen tesoro para cuando tengas necesidades porque la limosna libra de la muerte e impide que uno caiga en las tinieblas la limosna es una ofrenda de gran valor para todos los que la hacen bajo la mirada del altísimo abstente hijo mío de cualquier mal comportamiento elige una esposa en la familia de tus padres no tomes como esposa a una mujer extranjera porque somos hijos de profetas acuérdate de noé abraham isaac y jacob que fueron nuestros padres desde nuestros comienzos todos eligieron una esposa entre su parentela y fueron bendecidos en sus hijos su raza recibió como herencia la tierra por eso tú también hijo mío prefiere a tus hermanos no menosprecies a tus hermanos a los hijos y a las hijas de tu pueblo y elige entre ellos a tu esposa así como el orgullo acarrea la ruina de igual forma la pereza trae consigo la miseria ya que la pereza es la madre del hambre no dejes para el día siguiente el pago de tus obreros sino que dáselo inmediatamente si sirves a dios serás recompensado ser responsable hijo mío de todo lo que hagas y actúa siempre con corrección no hagas a los demás lo que no te gustaría para ti no tomes vino hasta embriagarte ni hagas de las juergas la compañera de tu vida comparte tu pan con los que tienen hambre y tu ropa con los que andan desnudo da generosamente de todo lo que tengas en abundancia y que no te pese dar limosna reparte generosamente el pan y el vino en los funerales de los justos pero no des al pecador haz caso a los consejos de las personas mayores y no desprecies nunca un buen consejo bendice al señor dios a cada momento pídele que guíe tus pasos y que resulten tus obras y tus proyectos la sabiduría del mundo no llega muy lejos el señor es quien da la prosperidad si él lo quiere eleva a alguien o lo rebaja hasta la morada de los muertos recuerda ahora hijo mío estos mandamientos y no dejes que se borren de tu corazón has de saber hijo mío que dejé depositado 10 talentos de plata en casa de gabael hijo de gabri en ragues de media pero no te preocupes hijo mío porque nos hemos vuelto pobres tú poseerás una gran riqueza si temes a dios si evitas cualquier pecado y si haces lo que agrada al señor tu dios entonces tobías le respondió a su padre tobit papá haré todo lo que me ordenas pero cómo voy a recuperar ese depósito gabael no me conoce ni yo tampoco a él qué prueba le daré para que me crea y me entregue ese dinero además tampoco conozco el camino para ir a media tobit le respondió los dos pusimos nuestra firma en un recibo y yo lo partí en dos para que cada uno guardara una mitad me quedé con una y dejé la otra con el dinero cuando hice el depósito hace 20 años ahora hijo mío búscate un hombre serio como compañero de tu viaje nosotros le pagaremos hasta su vuelta y después anda a buscar ese dinero donde gabael al buscar a un compañero encuentra a un ángel salió puesto vías a buscar a un buen guía que pudiera acompañarlo a media se encontró afuera con el ángel rafael que venía hacia él pero no sabía que era un ángel de dios le dijo de dónde eres amigo el ángel le respondió soy uno de tus hermanos israelitas y he llegado hasta acá en busca de trabajo tobías le dijo conoces el camino para ir a media el ángel le respondió por supuesto he ido allá varias veces conozco perfectamente todos los caminos he estado con frecuencia en media me he alojado en casa de gabael uno de nuestros hermanos que viven ragues de media hay que caminar dos días de ecbatana a ragues ragues está en la montaña y ecbatana en la planicie tobías le dijo espérame un momento que voy a avisarle a mi padre tú vas a venir conmigo y yo te pagaré tu jornal el otro respondió muy bien te esperaré pero no te demores fue tobías a decirle a su padre que había encontrado a alguien entre sus hermanos de israel su padre le dijo preséntame lo para que yo sepa cuál es su familia y su tribu hay que ver si podemos confiar en él para que te acompañe hijo mío salió pues tobías a hablarle eh amigo mi padre te necesita entró el ángel en la casa de tobit y saludó primero y el otro le respondió deseándole felicidad tobit le dijo disfrutaré de nuevo de la felicidad soy ciego ya no veo la luz del cielo y vivo sumergido en la noche como los muertos que no ven más la luz soy un muerto en vida oigo la voz de las personas sin verlas el ángel le dijo ten confianza dios te va a sanar pronto ten confianza tobit le dijo mi hijo tobías quiere ir a media aceptarías servirle de guía yo te pagaré hermano respondió por supuesto que quiero acompañarlo conozco todos los caminos he ido con frecuencia media he atravesado las llanuras y los montes y conozco todos los senderos tobit le dijo hermano mío de qué familia y de qué tribu eres me quieres decir hermano el otro le preguntó por qué te interesa mi tribu tobit insistió porque quiero saber de quién eres hijo y cuál es tu nombre el otro respondió yo soy azarías hijo de ananías el grande uno de tus hermanos entonces tobit le dijo bienvenido seas hermano mío no te enojes porque quise conocer tu familia resulta que eres mi pariente de buena y linda descendencia conocían a nías y a natán hijo de semías el grande iba conmigo a jerusalén allí adorábamos juntos y nunca dejaron el buen camino tus hermanos son hombres de bien tú eres de una buena familia bienvenido agregó te contrato por un dragma al día y para mantenerte dispondrás de lo que le dé a mi hijo acompaña a mi hijo y hasta te pagaré más de lo pactado el ángel le respondió haré el viaje con él no temas iremos y volveremos sanos y salvos además el camino es seguro tobit le dijo bendito seas hermano mío luego se dirigió a su hijo hijo mío le dijo prepara lo que vas a necesitar para el viaje y luego márchate con tu compañero que el dios que está en los cielos los guarde a ustedes allá abajo y los traiga de vuelta hasta mí con buena salud que su ángel les acompañe con su protección hijo mío cuando llegó el momento de dejar la casa para emprender el viaje tobías abrazó a su padre y a su madre tobit le dijo que tengan un buen viaje pero su madre se puso a llorar le dijo a tobit porque has consentido que se vaya mi hijo siendo que él es el bastón de nuestra vejez y el que se preocupa en todo de nosotros para qué tener dinero el dinero es nada en comparación con nuestro hijo teníamos bastante con lo que dios nos daba para vivir entonces tobit le dijo tú te imaginas el pez del tigris el joven se fue con el ángel y detrás lo seguía su perro caminaron juntos y al cabo del primer día el pez del tigris el joven se fue con el ángel y detrás lo seguía su perro caminaron juntos y al cabo del primer día acamparon a orillas del tigris el joven bajó al río para lavarse los pies pero un gran pez salió del agua y casi le devoró el pie el joven se puso a gritar pero el ángel le dijo péscalo no lo dejes escapar el joven agarró el pez y lo lanzó a la orilla el ángel le dijo ábrelo sácale la hiel el corazón y el hígado y ponlos aparte antes de tirar las tripas pues en realidad son remedios muy útiles el joven abrió el pescado y le sacó la hiel el corazón y el hígado coció un trozo de pescado para comérselo y guardó el resto para salarlo luego continuaron juntos su camino hasta media entonces el joven preguntó al ángel hermanos harías para qué sirven como remedio el corazón la hiel y el hígado de pescado respondió el corazón y el hígado del pescado se queman delante de un hombre o de una mujer atormentados por un demonio o un mal espíritu y cualquier mal desaparece completamente sin dejar huella la hiel sirve para curar los ojos cuando hay manchas en ellos basta con soplarla sobre las manchas para que desaparezcan ya habían entrado a media y se aproximaban a ecbatana cuando rafael dijo al joven hermano tobías este respondió que quieres el ángel le dijo esta noche vamos a alojarnos en casa de tu pariente raguel es de tu familia y tiene una hija llamada sara fuera de sara no tiene hijos ni hija tú eres su pariente más cercano ella te corresponde a ti por derecho propio y tú además tienes el derecho a la herencia de su padre es una buena hija valiente muy linda y su padre la quiere mucho el ángel continuó tú tienes que casarte con ella escúchame hermano esta noche hablaré de ella a su padre para que sea inmediatamente tu novia y cuando volvamos a ragués haremos el casamiento te aseguro que raguel no tiene ningún derecho a negártela o a dársela a otro si así fuera de acuerdo a la ley de moisés merecería la muerte apenas supiera que tú tienes la prioridad sobre cualquiera en la familia para casarte con su hija haz pues hermano lo que te digo un hijo obediente tobias respondió a rafael hermano a sarías me has dicho que ella se casó siete veces y que sus maridos murieron uno tras otro la misma noche de bodas cuando se acercaban a ellas y oí decir que era un demonio quien le daba muerte tengo miedo a ella el demonio no le hace nada porque la quiere pero al que intenta acercarse a ella le da muerte ahora bien yo soy el hijo único de mi padre quieres que muera y que mi padre y mi madre arrastren esa pena hasta su tumba no tendrán otro hijo que los entierre el ángel respondió te olvidas de las recomendaciones de tu padre él te recomendó que buscaras una esposa entre la familia de tu padre pues bien escúchame hermano no te preocupes por ese demonio y cásate con ella te prometo que esta misma noche será tu esposa pero cuando entres en la pieza toma el hígado y el corazón del pescado y ponlo en las brasas del pebetero el olor se extenderá y apenas lo siente el demonio saldrá huyendo no lo volverán a ver nunca más cerca de la joven luego cuando llegue el momento de consumir el matrimonio pónganse primero los dos a orar pídale al señor del cielo que les dé su gracia y su protección no temas pues ha estado reservada para ti desde siempre y tú eres quien la va a salvar ella te seguirá y te dará hijos que serán como hermanos para ti al oír las palabras de rafael tobías entendió que sara era su hermana una pariente de la familia de su padre y se enamoró de tal manera de ella que no dejaba de pensar en ella al llegar a ecbatana tobías dijo a sarías llévame inmediatamente a casa de nuestro hermano raguel lo llevó a casa de raguel quien estaba sentado cerca de la puerta del patio lo saludaron y él respondió buenas tardes hermanos bienvenidos a mi casa y los hizo pasar a la casa dijo a su mujer etna que se parece este joven a mi hermano tobía etna les preguntó de dónde son ustedes hermanos respondieron somos hijos de neftalí desterrados a nínive ella les dijo conocen a nuestro hermano tobía por supuesto dijeron ellos entonces ella añadió cómo está está bien respondieron y tobías agregó es mi padre raguel se levantó inmediatamente lo abrazó y se puso a llorar luego le dijo bendito seas hijo mío tu padre es un buen hombre y excelente persona qué pena que un hombre tan bueno y tan generoso haya quedado ciego se echó al cuello de tobías y seguía llorando su mujer etna y su hija sarah lloraron también así se casan los hijos de dios enseguida mandó matar un cordero de su rebaño y preparó una buena cena entonces tobías dijo a rafael hermano a sarías y si le pido ahora a rafael que me dé a mi hermana sarah al oír esas palabras rafael dijo al joven come y bebe no eches a perder esta velada nadie más que tú tiene derecho a casarse con mi hija sarah hermano mío yo no soy libre de dársela a otro ya que tú eres nuestro pariente más cercano ahora hijo mío te hablaré francamente se la di sucesivamente a siete de nuestros hermanos y todos murieron la primera noche cuando se acercaron a ella por ahora hijo mío come y bebe el señor te concederá su gracia y su paz pero tobías exclamó no comeré ni beberé mientras no haya arreglado este asunto rafael respondió muy bien ya que según la ley de moisés te pertenece el cielo ha decidido dártela recibe pues a tu hermana en adelante tú serás su hermano y ella tu hermana te la doy ahora para siempre el señor del cielo vendrá a ayudarlos esta noche hijo mío y les dará su gracia y su paz raguel llamó a su hija sarah le tomó la mano y la puso en la de tobías diciendo recibe la según la ley y los decretos escritos en el libro de moisés quien te la da como esposa tómala que llegue felizmente contigo a la casa de tu padre que el dios del cielo les conceda que tengan un buen viaje sin incidentes se dirigió luego a la madre y le pidió que fuera a buscar una hoja de papiro para escribir redactó luego el contrato de matrimonio y lo firmaron después de eso se pusieron a la mesa comieron y bebieron raguel llamó a su mujer etna y le dijo hermana prepara la segunda pieza a donde la llevarás ella se fue a hacer la cama del dormitorio como se lo había pedido y llevó allá a su hija luego se puso a llorar sobre ella y enjugándose las lágrimas decía ten confianza hija mía que el señor del cielo cambie tu pena en alegría ten confianza hija mía y se retiró cuando se hubo terminado la cena hablaron de ir a acostarse llevaron al joven desde el comedor al dormitorio tobías se acordó de los consejos de rafael tomó su bolso sacó de él el corazón y el hígado del pescado y los puso sobre las brasas del pebetero el demonio salió huyendo intoxicado a través del aire hasta arribar a las mesetas de egipto rafael lo persiguió lo capturó y enseguida lo amarró los padres sin embargo habían salido y cerrado la puerta tobía se levantó de la cama y dijo a Sara levántate hermana mía oremos los dos supliquémosle a nuestro señor para obtener su gracia y su protección ella se levantó y juntos se pusieron a orar por su salvación bendito eres dios de nuestros padres y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos los cielos y todas las criaturas te bendigan de siglos en siglos tú creaste a dan tú creaste a eva su mujer para que fuera su compañera y su ayuda y de ambos nació toda la raza humana tú dijiste no es bueno que el hombre esté solo hagamos de una compañera semejante a él ahora no he buscado el placer al casarme con esta hermana lo hago con un corazón sincero ten piedad de ella y de mí y llévanos juntos hasta la vejez terminaron diciendo juntos amén amén luego se acostaron para pasar la noche raguel estaba en pie había llamado a sus sirvientes y habían salido con ellos a cavar una tumba se decía si por casualidad muere no es necesario que nos veamos cubiertos de confusión y vergüenza luego raguel volvió a casa y llamó a su mujer le dijo manda una sirvienta a la pieza para ver si tobías está vivo si ha muerto lo enterraremos sin que nadie lo sepa mandaron a la sirvienta la que encendió una lámpara y abrió la puerta entró y halló a los dos acostados y durmiendo salió y les hizo una seña de que estaba vivo entonces raguel bendijo al dios del cielo o dios tú mereces todas las santas bendiciones que todos los siglos te bendigan bendito seas porque me has llenado de alegría lo que yo temía no ocurrió tú actuaste con nosotros con una inmensa bondad bendito seas tú que tuviste piedad de estos dos hijos únicos señor dales tu gracia y tu salvación que toda su vida transcurra en la felicidad y en tu gracia antes de que despuntar el día raguel había ordenado a sus sirvientes que rellenaran la tumba después dijo a su mujer que hiciera una hornada de pan y él fue al establo la ceo a dos bueyes y a cuatro corderos y pidió a la gente de la cocina que los mataran y los prepararan luego mandó llamar a tobías y le dijo no te vayas de aquí antes de dos semanas comerás y beberás en mi casa mi hija ha tenido demasiadas pruebas tú puedes muy bien darle un poco de felicidad después te llevarás de aquí la mitad de mis bienes y regresarás sin problema a casa de tu padre cuando yo y mi mujer hayamos muerto la otra mitad será para ustedes confía hijo mío ahora soy tu padre y etna tu madre en adelante estaremos a tu lado como lo estamos con tu hermana confianza hijo mío entonces tobías dijo a rafael hermano azarías toma a cuatro sirvientes y dos camellos y anda a ragues irás a casa de gabael le darás el recibo y recogerás el dinero luego lo traerás a él contigo al casamiento tú sabes que mi padre está contando los días y que cada día de demora aumenta su preocupación tú ves como raguel ha insistido no me puedo librar de su juramento salió rafael para ragues de media junto con los cuatro sirvientes y los dos camellos y se alojaron en la casa de gabael rafael le presentó el recibo también le comunicó que tobías hijo de tobit se casaba y que lo invitaba a su casamiento gabael contó los sacos que todavía estaban con su sello los cargaron en los camellos y partieron juntos para el casamiento al llegar a casa de raguel encontraron a tobías que estaba a la mesa se levantó y lo saludó gabael lloró y lo bendijo tú eres el hijo excelente de un padre bueno justo y generoso que el señor te bendiga de lo alto del cielo tanto a ti y a tu mujer como al padre y a la madre de tu esposa bendito sea dios acaba de permitirme que vea el vivo retrato de mi primo tobit durante ese tiempo tobit llevaba la cuenta de los días calculaba el tiempo que se necesitaba para ir y volver y cuando pasó el tiempo sin que su hijo volviera pensó ojalá no lo hayan retenido allá abajo ojalá que gabael no haya muerto a lo mejor no había nadie que le entregar el dinero comenzó a preocuparse su mujer ana decía perdí a mi hijo ya no está más entre los vivos y se ponía a llorar y a lamentarse por su hijo qué desgracia por qué permití que te fueras hijo mío tú eras la luz de mis ojos tobit le respondía cálmate hermana no te metas esas malas ideas en la cabeza seguramente está bien pero se habrá retardado allá abajo su compañero es una buena persona de confianza es un hermano no te preocupes hermana mía va a volver de un momento a otro pero ella respondía déjame no me cuentes historias mi hijo está muerto y todos los días salía a mirar el camino por donde se habían ido su hijo ya no tenía confianza en nadie y cuando se ponía el sol se volvía a su casa y lloraba y se lamentaba toda la noche sin poder dormir al cabo de los 14 días de boda que raguel había jurado hacerle a su hija tobías le dijo déjame partir mi padre y mi madre deben estarse preguntando si me volverán a ver por favor padre déjame volver a casa de mi padre ya te he dicho en qué estado los dejé raguel dijo a tobías quédate todavía un poco más conmigo hijo mío mandaré mensajeros a tu padre tobías para darle tus buenas noticias pero tobías insistió no te pido que me dejes regresar a casa de mi padre en vista de eso raguel entregó a su esposa sara y le pasó a tobías la mitad de sus bienes en sirvientes y sirvientas en bueyes ovejas burros y camellos en ropas en dinero y en toda clase de artículos hizo que se fueran en las mejores condiciones dirigiendo a tobías estas palabras de adiós ten buena salud hijo mío y buen viaje que el señor del cielo esté contigo y con tu mujer sara espero ver a los hijos de ustedes antes de morir y a su hija le dijo anda a la casa de tu suegro ya que en adelante serán tus padres igual como los que te dieron a la luz anda en paz hija mía estoy seguro que sólo iré a hablar bien de ti mientras viva se despidió de ellos y dejó que se fueran por su parte etna dijo a tobías hijo y hermano muy querido que el señor te acompañe quiero ver a los hijos de ustedes a ti y a mi hija sara antes de morir ante el señor te confío a mi hija no le causes pena mientras viva anda en paz hijo mío en adelante yo seré tu madre y sar a tu hermana que la vida de todos nosotros se devuelva sin problemas hasta el fin los abrazó y dejó que se fueran acompañados de sus deseos de felicidad tobías se fue a la casa de raguel feliz y contento bendecía al señor del cielo y de la tierra al rey del universo por el buen éxito de su viaje también bendijo a raguel y a su mujer etna señor cuídalos todos los días de su vida regreso de tobías a la casa de sus padres cuando llegaron a cacerín frente a nínive rafael dijo sabes muy bien el estado en el que dejamos a tu padre adelantémonos a tu mujer y vayamos a preparar la casa para cuando ellos lleguen los dos se fueron adelante le había recomendado mucho que llevara la yel y el perro lo seguía ana estaba sentada miraba el camino por donde debía venir su hijo de repente tuvo un presentimiento y le dijo al padre mira ahí viene tu hijo con su compañero rafael había dicho a tobías antes que se reuniera con su padre te prometo que los ojos de tu padre se abrirán le aplicarás en los ojos la hiel del pescado el remedio le hará efecto y tú le retirarás de los ojos como una telita blanca entonces tu padre recuperará la vista y verá la luz la madre fue a echarse al cuello de su hijo ahora decía ella puedo morir porque te he recuperado y lloraba tobías se levantó y caminando a tropezones logró llegar a la puerta del patio tobías corrió donde él llevaba en la mano la yel del pescado y le dijo ten confianza papá luego le aplicó el remedio y lo dejó un tiempo enseguida con cada mano le quitó una débil tela del extremo de los ojos entonces su padre se echó a su cuello llorando y exclamando te veo hijo mío tú eres la luz de mis ojos y añadió bendito sea dios bendito sea su santo nombre bendito sean todos sus santos ángeles bendito sea su gran nombre por los siglos de los siglos porque me había castigado pero tuvo piedad de mí y hoy día veo a mi hijo tobías tobías entró en la casa muy feliz bendecía a dios en alta voz luego contó su viaje a su padre le traía el dinero se había casado con sara hija de raguel que venía detrás de él y que ya no estaba lejos de las puertas de nínive tobit se dirigió a las puertas de nínive para encontrarse con su nuera y en su alegría alababa a dios cuando los habitantes de nínive lo vieron caminando sin que nadie lo llevara de la mano y avanzando a pasos firmes como antes se quedaron maravillados entonces ante ellos tobit proclamó que dios había tenido piedad de él y que le había abierto los ojos luego tobit se acercó a sara la mujer de su hijo tobías y la bendijo bienvenida hija mía bendito sea dios que te hizo venir a nuestra casa hija mía bendito sea tu padre bendito sea mi hijo tobías bendita seas tú hija mía que el arribo a tu casa traiga la alegría y bendición entra hija mía ese día se hizo una fiesta para todos los judíos de nínive y los primos de tobías ajicar y nadab fueron a compartir su alegría reconozcan y celebren las maravillas de dios al final del banquete de bodas tobit llamó a su hijo tobías y le dijo hijo mío tenemos que arreglar cuentas con tu compañero aumentarás el precio convenido tobías preguntó papá cómo podría pagarle por sus servicios aunque le diera la mitad de los bienes que traigo conmigo no sería suficiente me devuelve sano y salvo sano a mi mujer trae conmigo el dinero y por último te sano cómo hablar de un sueldo después de todo eso tobías respondió sería justo que se quedara con la mitad de lo que trajo tobías llamó pues a su compañero y le dijo quédate con la mitad de lo que has traído ese será el pago de tus servicios y luego te irás en paz entonces rafael llevó a los dos aparte y les dijo bendigan a dios celébrenlo en medio de todos los seres vivientes por los favores que les hizo bendigan y canten su nombre procuren que todos conozcan las obras de dios como se los merecen y no dejen de darle gracias es bueno guardar el secreto del rey pero es muy recomendable revelar y publicar las maravillas de dios agradezcanle como corresponde hagan el bien y no conocerán la desgracia más vale la oración y el ayuno la limosna y la justicia que la riqueza con injusticia más vale tener poco y ser justo que tener mucho siendo pecador la limosna libra de la muerte purifica de cualquier pecado los que dan limosna tendrán larga vida los que cometen el pecado y la maldad atentan contra su vida les voy a decir toda la verdad y no les ocultaré nada ya les dije que es bueno no guardar el secreto del rey y que es recomendable revelar las maravillas de dios sepan pues que cuando ustedes tú y sara estaban orando yo fui quien presentó su oración delante de la gloria del señor y cuando tú enterrabas a los muertos yo también estaba contigo después no dudaste en levantarte de la mesa para ir a enterrar a un muerto y fue entonces que me enviaron para probar tu fe y de nuevo me envió dios para sanarte y para sanar al mismo tiempo a tu nuera sara yo soy rafael uno de los siete arcángeles servidores del señor que en cualquier momento tiene acceso a su gloria entonces llenos de temor se postraron en el suelo pero él les dijo no tengan miedo la paz sea con ustedes bendigan siempre a dios yo no les he hecho ningún favor fue por voluntad de dios que los acompañe a él pues deben bendecir todos los días de su vida a él deben cantarle ustedes me veían comer pero eran sólo apariencias bendigan pues al señor ustedes que están en la tierra y denle gracias a dios mientras hubo a donde él que me envió pongan por escrito todo lo que ha pasado entonces rafael se elevó cuando se pararon ya no lo vieron alabaron a dios con cánticos agradeciéndole de que hubiera realizado tales maravillas si se les había parecido un ángel de dios el cántico de tobías tobías dijo bendito sea dios que vive para siempre su reinado permanecerá por los siglos una vez corrige y otra perdona hace bajar a la morada de los muertos y hace subir de allí nadie puede escaparse de su mano hijos de israel celébrelo en medio de las naciones donde los dispersó y muestrenle todo su poder canten su grandeza ante todos los vivos él es nuestro señor y nuestro dios nuestro padre por los siglos de los siglos si nos corrige por nuestros pecados tendrá también compasión de nosotros nos reunirá de entre todas las naciones entre las cuales nos había dispersado vuelvan a él de todo corazón y actúen con plena verdad delante de él entonces se volverá a ustedes y no les ocultará más su cara vean lo que ha hecho por ustedes y en alta voz denle gracias bendigan al señor porque es justo cántenle al rey de los siglos quiero celebrarlo en esta tierra de exilio contar al pueblo pecador su fuerza y su grandeza arrepiéntanse pecadores hagan el bien delante de él a lo mejor los mirará con bondad tanto a dios y exulta mi alma pensando en el rey del cielo todos en jerusalén canten su grandeza jerusalén ciudad santa dios castigará los crímenes de tus hijos pero luego tendrá piedad de los hijos de los justos da gracias da gracias al señor bendice al rey de los siglos levántense nuevamente en ti su tienda con alegría haga de ti la alegría de los desterrados y ame por medio de ti a todos los desgraciados por generaciones y generaciones numerosos pueblos vendrán de lejos llegarán de todos los rincones del mundo con las manos cargadas de presentes para el rey del cielo tú serás la alegría para todas las generaciones malditos sean los que te odian pero sean benditos para siempre los que te aman conocerás la alegría y la dicha cuando en torno a ti se reúnan los hijos de los justos para bendecir allí al señor de los justos dichosos los que te aman porque se alegrarán al verte prosperar felices los que lloraban cuando eras castigada porque se alegrarán al contemplar tu gloria alma mía bendice al señor al gran rey porque jerusalén es reconstruida con zafiros y esmeraldas todas sus murallas serán de piedra preciosa sus torres y sus baluartes de oro macizo jerusalén caminarán por tus calles por sobre un pavimento de rubíes de piedras de ofir jerusalén tus puertas resonarán con cánticos de alegría en todas tus callejuelas se oirá el aleluya cantarán bendito sea el dios de israel en ti bendecirán el santo nombre por los siglos de los siglos últimas palabras de tobit y conclusión tobit murió en paz a la edad de 112 años y lo enterraron solemnemente en nínive tenía ya 72 años cuando quedó ciego después de su curación vivió en la abundancia dando limosna no dejaba de bendecir a dios y de celebrar su grandeza cuando estaba a punto de morir pidió que se acercara su hijo tobías y le dio sus recomendaciones hijo mío saca de aquí a tus hijos que busquen refugio en media porque creo en la palabra de dios que pronunció naum sobre nínive se cumplirá con respecto a asiria y a nínive todas las palabras de los profetas de israel se cumplirán porque es dios quien los mandó todas las palabras se cumplirán sin excepción en ese tiempo se estará más seguro en media que en asiria o en babilonia todos nuestros hermanos que viven en tierra de israel serán dispersados y desterrados lejos de su bello país toda la tierra de israel será devastada samaria y jerusalén serán devastadas y el templo de dios quedará por un tiempo destruido y quemado pero dios tendrá de nuevo compasión los traerá de vuelta a la tierra de israel reconstruirán el templo menos hermoso que el anterior aguardando la venida de los tiempos nuevos entonces todos los sobrevivientes de la cautividad reconstruirán jerusalén en toda su grandeza y el templo de dios será reconstruido tal como lo anunciaron los profetas de israel todos los pueblos de la tierra se convertirán y temerán verdaderamente a dios todos arrojarán lejos a sus falsos dioses que los indujeron al error y con sinceridad bendecirán al dios de los siglos todos los israelitas que se hayan salvado esos días se acordarán de dios con todo su corazón volverán a jerusalén donde vivirán sin que nadie en los moleste en la tierra de abraham la que le será devuelta los que aman sinceramente a dios se regocijarán pero todos los que hacen el mal y practican la injusticia desaparecerán de la tierra ahora hijos míos oigan lo que les recomiendo sirvan a dios con fidelidad y hagan lo que le agrada pidan a sus hijos que practiquen la justicia y la limosna que se acuerden de dios y en todo momento y con todas sus fuerzas bendigan su nombre con fidelidad pues bien hijo mío sal de nínive no te quedes aquí el mismo día en que hayas enterrado a tu madre a mi lado ándate no te demores más en esta región veo que aquí hay mucha injusticia mucha falsedad y nadie se avergüenza de eso mira hijo mío todo lo que le hizo nadab a jicar que lo crió lo encerró vivo en un subterráneo pero dios lo declaró culpable ante su víctima a jicar volvió a la luz mientras que nadab se hundía en las tinieblas eternas no había acaso querido que jicar muriera pero a jicar daba limosna por eso escapó a la trampa mortal que le había atendido nadab y nadab en cambio encontró en ella la muerte vean pues hijos míos a dónde lleva la limosna y a dónde la injusticia esta lleva la muerte pero siento que no puedo respirar lo acostaron en su cama y murió lo enterraron solemnemente cuando murió la madre de tobías éste la enterró al lado de su padre y luego se fue a media con su mujer y sus hijos vivió en ecbatana en casa de su suegro raguel trató con respeto y con delicadeza sus suegros ya ancianos y luego los enterró en media en ecbatana tobías heredó tanto lo de raguel como lo de su padre tobit era respetado y vivió hasta los 117 años antes de morir le llegaron los ecos de la destrucción de nínive vio incluso a los habitantes de nínive prisioneros de si azares rey de media que fueron deportados a media antes de su muerte pudo alegrarse por la suerte de nínive y bendecir al señor dios por por los siglos de los siglos amén